muy buenas gente bienvenidos a un nuevo vídeo soy Manel y estáis viendo la nueva Gonsai hoy vamos a hacer un trabajito al ficus y ahora os explicaré qué es lo que vamos a hacer así que sin más dilación dentro vídeo pues aquí tenemos el nuevo trabajo de este ficus vale desde la última que lo pincé ha tirado fuerte casi ni se ve lo que es pero bueno de momento lo dejaremos así y lo que vamos a hacer en el trabajo de hoy es vamos a cortar esta raíz aérea que está fusionada por aquí como veis ahora sí como veis está fusionada aquí y con toda esta humedad de estos días que ha estado lloviendo han aparecido nuevas raíces aéreas que seguramente se estropeen podrían servir para ayudar a engrosar el tronco pero seguramente se estropeen ahora bien la idea lo que hice en principio para ayudar a engrosar el tronco pues fue que fusionada la raíz aérea con el tronco con el nevari y así ganábamos grosor pero a la vez que ganábamos grosor teníamos el inconveniente de que aquí se hace una pequeña un pequeño estrechamiento y queda feo que hace un efecto como conocida invertida motivos por el que cortar esta raíz aérea son dos una no quiero que la ni no eda la segunda rama me engrose demasiado a comparación de la ni no eda la primera rama y segundo porque bueno porque claro desde aquí va a sabia directamente aquí seguro y el segundo motivo es que gracias a esta raíz aérea lo que vamos a hacer a cortar aquí es las quiero aproximar aquí para darle un engolosamiento aquí me dará un bulto raro al principio pero espero que con el tiempo pues conforme vaya engrosando el tronco y se vaya soldando pues se acabe disimulando así que ese es el trabajito de hoy mira que hay otra raíz aérea es que me sonaba que había alguna más donde está el dedo aquí se vea o no se vea aquí esto de aquí eso de ahí marrón es otra raíz aérea yo creo que han salido a raíz de que estos días han llovido mucho y no sé si había alguna más por aquí la verdad es que ha empezado a tirar bastante este es el trabajillo que vamos a hacer hoy y mirad no os acordáis de los olmos el que trasplanté en roca están ya hecha una realidad y piden ya un poco de corte un precorte de cara ya al invierno y nada vamos al lío las herramientas que vamos a utilizar para la faena de hoy unas alicates de corte con cúter y pasta cicatrizante en principio a los chicos no les hace falta pero bueno no está de más ponerlo y bueno esto lo sale de paleta para aplicar mira qué tal está yo creo que aquí tenemos un buen encuadre intentaremos no tapar demasiado la vista no os lo había dicho pero para dominar esa raíz vamos a atar con la cuerda para evitar marcas ahora sí pues la vamos a cortar ya no madre mía tiene más años esa raíz ya no lo he dicho pero luego con la podadora concavar lo acabaremos de luego casi ahora entonces la raíz está se va a ir a ver las raíces las quitaremos y para dominar esta raíz no 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 ¡Suscríbete! Vale, necesito una puerta un poco más larga. ¡Suscríbete! 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 ¡Vaya calor! ¡Vaya chicharra que está pegando! ¡Suscríbete! Vale, yo creo que así será suficiente. Así que la primera parte del trabajo está lista. Entonces aquí unas semanas la aflojaré otra vez y la aflojaré otra vez. Así hasta que quede bien pegadita. Yo creo que será una solución bastante buena para corregir ese efecto. Otro efecto sería raspar y arañar un poco lo que es la corteza y obligar al árbol a hacer cicatrización. Cicatrización y... Cicatrización y que bueno y con el tiempo pues esa cicatrización irá saliéndose fuera. Vale, la primera parte ya está hecha. Voy a meterle un pastel cicatrizante a raíz. No es por... No es por... Porque no cicatrización bien o porque sí que la rama. Más bien de cara a que no pille en un bicho. Por la humedad también, hongos y cosas de estas. Cambiamos de ángulo. Buah, que chicharra estoy sudando. Ahora lo que quiero hacer es... Ahora lo que quiero hacer es arreglar el bocado este. Y lo vamos a hacer con la apagadora concavá. El lado que corta más es el... No va muy bien. Pero bueno. Funciona, funciona. Lo que pasa es que no hace unos cortes muy limpios. No acaba de limpiar bien el corte. Me desgarra mucho. Y no me mola. Así que... Si algún suscriptor quiere enviar alguna herramienta. Yo encantado. Digo suscriptor... Digo... Quien dice suscriptor... Dice... Dice algún proveedor, eh. Que no le hago asco. Yo publicito ahí... La herramienta. Y todos contentos. Un poco chungo, eh. De dos. Pero bueno. Yo creo que ahí más o menos... Hay más o menos... Tiene un poco de color. De dos. De dos. De dos. De dos. De dos. visto que mucha gente le está pasando eso que tiene la raíz esa tiene la raíz aérea soldada y todos preguntan que qué hacer pues yo creo que la mejor solución es esa antes de que la cosa se ponga más fea me pillen los chinos estos y a ver qué tal van pasa es que no tengo buena visión bueno no cortan nada son un poco chinos y eso que el ficus tiene la madera blanda bueno lo dejaremos así le pondremos un poco de pasta me estoy quedando sin batería en el móvil ya sabéis no valen para nada los formales esos así que no os compréis a no ser que os hableis vosotros han sido bastante fracaso tengo que comprarme pasta selladora de la buena tengo que comprarme pasta selladora de la buena para árboles frutales ya está bien para árboles de campo pero para bonsai la verdad es que no te sirve pero no queda bien hace una pasta se queda dura ennegrece con el tiempo el móvil está ardiendo el solaco que está pegando yo estoy sudando bueno pues a ver que se vea bien este es el trabajillo de hoy hemos cortado la realizadería como habéis visto hemos ahuecado un poco el corte le hemos aplicado pasta cicatrizante aunque no sea necesaria pero bueno siempre será mejor protegerlo de aquí un tiempo aflojaremos a la cuerda y volveremos a apretarla aunque ya se ha aproximado bastante pero la dejaremos así un tiempo hasta que hasta que no recupere forma y nada de aquí un tiempo os enseño a ver cómo está ufff estoy sudando cosas malas bueno lo dicho espero que os haya gustado el trabajo de hoy es algo que hay que hacerlo nos guste o no hay que hacerlo porque al final el ciclo va va tirando va a ver va a ver distribuyendo la savia y esa ese tronco de raíz a ella al final lo que hace es aportar más nutrientes a la segunda rama que no lo queríamos y a la largo hubiera engordado un montón y la primera que es la que tiene que ser la más pesada era más grande se hubiera quedado más pequeña le hubiese costado más tirar de esta forma redistribuyeremos otra vez la savia como hemos cortado un poco lo que es la savia que iría directamente a la rama a la segunda rama está se frenará y tomará relevo la primera rama la primera rama ahora le tiene un poco más de ventajas todavía sigue siendo un poco más gruesa pero es lo que os digo si hubiéramos esperado un poco más de tiempo la segunda rama hubiera sido más potente que la primera no hubiese sido ningún problema porque siempre se hubiese podido podar la primera y quedarnos con la segunda pero ya de acortar no porque ya hice un injerto para primera y sería una lástima perder ese ese injerto en la primera rama creo que es una buena forma de solucionar estos dos problemas como he dicho el engrosamiento de la segunda rama por culpa de la raíz aérea y luego también el esa pequeña ese pequeño estrechamiento que hacía pasado el nevary y que luego volvía a engrosar yo creo que no estaba mal siempre luego si me sabría mal pero bueno siempre estaríamos al tiempo luego de cortar lo que es el tronco y empezar de cero que en principio no es lo que quiero yo creo que eso se apañará bien luego ya una vez soldado ya se acabará de pulir donde hemos cortado la raíz para que no quede un corte así demasiado en diagonal disimularemos ese corte con la podadora cóncava y ya está y nada espero que eso lo que he dicho espero que os haya gustado el vídeo así que animaos a cortar esas raíces que al final con el tiempo nos va a dar problemas y nada darle un like suscribiros al canal y darle a la campanita para no perderos ningún de mis vídeos así que nos vemos hasta la próxima venga a pasarlo bien vale pues uno de los motivos de la cochinilla que ya expliqué en otros vídeos de tratamiento uno de los factores de la cochinilla para que te aparezca aparte de que te de tener el huevos y o que las traigan las hormigas es que necesitan mucha humedad poco sol y escasez de aire o aire acción i i